Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. El día de hoy no les traigo un video de una travesía, de algún viaje o tips de cómo ahorrar en un viaje. En esta oportunidad les voy a hacer un video sobre el mantenimiento general de un auto. ¿Por qué? Porque justamente aprovechando la ocasión, mi auto ya cumplió los 10.000 kilómetros, me pasaron un datazo de que vaya al centro automotriz Yata, que se encuentra justamente en la Avenida Colonial con la Avenida Santa Rosa por el Poder Judicial en El Callao. Le hablé a mi amigo José Carlos, que es uno de los trabajos desde ahí, y me dijo que es normal, que podía ir todo, para cotizar todo, así que ahí me van a hacer un mantenimiento general, el cual va a incluir limpieza de inyectores, obtuvadores, lo que son las bujías, el cambio del aceite, el cambio de los filtros en general. Ah, y de regalo, te van a dar un cerado orbital y una limpieza, una lavada totalmente del carro, tanto en el salón como por fuera. Así que bueno, vámonos para allá. ¡Suscríbete al canal! Bien amigos, ahorita acabamos de llegar aquí, a lo que es el automotriz mecánica Yata, el cual me van a hacer acá mi afinamiento a todo mi carro en realidad, acá lo ven en el celestito. Mi amigo Juan Carlos me va a hacer una promoción, 180 soles, que va a incluir el cambio del aceite, 5W30, que es el mejor para carros nuevos, que es el más volátil, digamos, el más líquido, el cual va a hacer que tu carro corra, corra más rápido, porque si le pones un aceite muy grueso, es un más para carros más antiguos en realidad. Me va a hacer todo lo que es un lavado en general del carro, un encerador orbital con máquina, que lo cual el carro le va a revivir la pintura totalmente, me va a hacer la limpieza de obturadores, me va a cambiar las bujías, etc. Todo lo que incluye el mantenimiento. Así que amigos, si quieren venir, como pueden ver, acá estamos, Avenida Colonial, con la Avenida Santa Rosa, que se encuentra ahí, justamente del Poder Judicial, en la misma recta, van para acá. O sea, están construyendo, pero por lo que sea, está vacío. Referencia, junto al Mercado de Flores. Y frente a lo que es el Coliseo Miguel Grau. Y frente a lo que es el Coliseo Miguel Grau. Bien amigos, en este momento acaban de sacarle de aquí el filtro del aire. Le van a poner uno totalmente nuevo, porque ya se debe cambiar cada 5.000 kilómetros. Luego le van a estar cambiando lo que son las cuatro bujías que van acá, las bujías. Luego le van a estar haciendo el cambio del aceite, acá está el cárter. Todo el cambio de aceite, le van a hacer un cambio del filtro del aceite también. El cambio de los líquidos, en realidad. Luego el refrigerante. Le van a estar haciendo un pulverizado total del motor, para que el motor quede totalmente limpio, porque como podrán ver, ya está un poco sucio, por el uso cotidiano que le doy al auto. Así que va a quedar el carro como nuevo. Hoy están procediendo nuestros amigos acá, de la mecánica automotriz Yata. Están haciendo un lavado total del auto por dentro del salón. Bien amigos, en este momento le van a hacer su cambio de filtro del aceite. Este es el aceite, como acá pueden ver. Está el aceite abro, 5.30. Este es recomendable para los autos nuevos, ¿no maestro? Sí. ¿Cuánto tiempo voy trabajando acá? De un año, cinco años. ¿Pero en la mecánica? En la mecánica, no, el cambio de aceite. Ah, ya cinco años. Bien amigos, este es el aceite que le han puesto a mi carro. Es un marca abro, una marca americana, 5W30. Es el aceite recomendable en realidad para los carros que son nuevos. Porque como les explicaba, este aceite es mucho más volátil. Hace que el motor trabaje con mayor fricción, mucho mejor en realidad. Mucho más rápido para que le pueda sacar el mayor potencial a tu auto. Porque de esta manera el carro va a trabajar mejor. Mientras más tiempo y más kilómetros que tenga tu carro, más grueso debe ser. Bien amigos, en este momento. Ya le acaban de pulverizar todo el motor, ya le acaban de pulverizar todo el motor. Como pueden ver, ya la diferencia es grande. Ya como estaba antes, estaba todo sucio. Ahora está totalmente nuevo el motor. Acá está el maestro, que lo está haciendo. Ya quedó como nuevo el motor ya. Totalmente limpio, así calado, como se dice. Ahorita le acaban de cambiar todo el filtro del aire. Ya totalmente nuevo está. Este filtro del aire ha tenido que buscarlo porque, como esta marca Chery, no es, digamos, comercial. Es un modelo diferente. Lo normal es un cuadrado, o bueno, rectangulares, como la mayoría debe conocerlos. Pero en este caso lo bueno es que lo han encontrado y han podido cambiarle. Y ahora tenemos un filtro del aire totalmente nuevo. Y ahora tenemos un filtro del aire. Bien amigos, en este momento ya estamos casi por terminar. Están haciéndole su lavado general y luego van a hacer un encerado orbital. Obviamente con una máquina especial para poder encerrarlo y revivir toda la pintura. Esto te viene de regalo con todo el paquete de mantenimiento y afinalamiento general al auto. Ahora, fíjate en cuenta que al venir acá, de verdad, me estoy quedando muy conforme. Porque en realidad lo hacen súper rápido. Como pueden ver, hay tres trabajadores que en simultáneo hacen todo el trabajo. Uno va limpiando por dentro del salón del carro. El otro te va haciendo el cambio del aceite. El otro te va haciendo el lavado por fuera del carro. Que en realidad no te toma más de 40 a una hora hacer todo el mantenimiento, en realidad. Así que es súper recomendable. Es económico. Te hacen una oferta especial. Muy buena atención. Queda en un lugar céntrico. Y sobre todo, muy eficiente el trabajo de ellos. Así que es súper recomendado. Les voy a dejar en la cajita de descripción justamente la localización de cómo llegar acá la ubicación del local. El local de Yata Automotriz Mecánica. El local de Yata Automotriz Mecánica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.